La apertura 2023 aún no termina, pero los movimientos de jugadores ya comienzan y uno de ellos fue el que se confirmó este martes en el que Sebastián Jurado dejará al Cruz Azul para ir a FC Juárez. El equipo de los Bravos confirmó que el arquero de 26 años es un nuevo refuerzo de cara al clausura 2024 que dará inicio en enero. Fútbol Club Juárez informa la llegada de Sebastián Jurado como nuevo jugador de Bravos. El portero de 26 años llega procedente de Cruz Azul, equipo donde consiguió un título de liga en el 2021. Se lee en el comunicado del cuadro fronterizo. Jurado fue parte del plantel de la selección mexicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en el 2021 por la pandemia del COVID-19, y tiene experiencia en los extintos tiburones rojos del Veracruz y la máquina del Cruz Azul. Con una publicación en redes sociales, el club le dio la bienvenida al arquero de Veracruz.